hola qué tal estimados sean bienvenidos a este webinario de earning season ok uno ya de los últimos de los reportes de ganancias trimestral ok de este trimestre o mejor dicho del segundo trimestre del 2020 ya tendríamos que esperar hasta octubre para volver a tener un reporte de ganancias ok por tanto vamos a aprovechar estos que quedan aunque hay que son pocos pero no menos interesante hoy vamos a hacer dos operaciones ok la primera va a ser en la empresa de invidia ok y ahora hola qué tal qué tal juan carlos todo bien va a ser la primera en invidia y la segunda en alibaba ok veo muchas muchos inversores nuevos entonces voy a enseñarles cómo buscar estos activos vale los activos lo van a ver con el fondo morado lo que porque cotizan en nueva york si no los ven con el fondo morado clic derecho mostrar todo ok luego la primera que vamos a abrir ok va a ser invidia ok pueden presionar la letra n de noruega ok ya con cualquiera de estos gráficos va a salir nike luego va a salir en nuskin va a salir novavax que va bastante bien nicola y luego va a salir en el gráfico para agregar y la otra que vamos a operar es alibaba ok alibaba la pasión en la letra a base de apple luego va a salir adobe american express y por último alibaba está entre fedex y kiwi alibaba ok esas son las dos ocasiones de hoy alibaba tenía se escucha intercortado un segundo nada más hola 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 prueba de sonido confirmen si se escucha por favor se escucha ok vale bien decía que alibaba hubo un webinario la semana pasada eventualmente en caso de alibaba eh teníamos eh teníamos eh que eh tener eh una situación eh de earning season el jueves pasado pero eh debido a la pandemia no dieron basto para dejar el reporte listo la semana pasada y lo tuvieron que posponer para el día de hoy ok sin embargo el take profit que se dio la semana pasada que fue doscientos cincuenta y seis con cincuenta y cinco ya llegó al al take profit digamos y ahora vamos a dar un segundo objetivo primero vamos con nvidia ok en caso de nvidia bueno es una empresa digamos que hace las tarjetas de vídeo muchos tenemos en nuestros ordenadores casi todos vamos a tener en el ordenador una tarjeta de vídeo de esta empresa ok ok como buscamos en un portal financiero la empresa la vamos a buscar como sale acá en digamos estas iniciales que estas letras que sería la n de noruega la v de venecia la d de dinamarca y la a de américa ok n v de a ok eso sería digamos como se busca en un portal de finanzas la empresa nvidia hay un consenso de veintiocho analistas ok y de los veintiocho uno solo piensa en vender tres se abstienen de posicionarse y veinticuatro lo cual es una gran mayoría están comprados ok la empresa está creciendo muy bien muy por encima del promedio que se tenía estipulado y la proyección si sigue así va a ser quinientos sesenta y cinco la proyección de caso de nvidia ok ahora vamos un poco bien en casos del análisis técnico ok vamos a la situación por ejemplo semanal o mensual vamos a ver que lo que se sugiere es una compra fuerte ok y este yo me voy a quedar con en la tercera resistencia resistencia del análisis clásico ok que es quinientos con cero dos y también con la tercera resistencia de este indicador del budis ok que sería quinientos seis con ochenta y cuatro esos serían los dos objetivos ok quinientos a secas por dar un número redondo y quinientos vamos a decir quinientos cinco ok quinientos cinco ok para dar números redondos ok eso sería lo que podemos esperar de nvidia ok entonces vamos a posicionarnos ok ya manuel te voy a responder por lo menos mi opinión ok sobre lo que está sucediendo con apple entonces nos posicionamos primer objetivo de nvidia ok va a ser quinientos ok a secas tal cual quinientos que incluso podemos poner quinientos punto veinte por redondear a cada cuanto está cotizando ahora mismo y le damos comprar al mercado ok cuánto ok cuánto es el tamaño del contrato de nvidia vamos a chequear normalmente estas dos empresas tienen que ser tamaño estándar ok correcto tamaño del contrato mil correcto margen inicial tres mil máximo de los de volumen cero punto cien disculpe 100 a cada vez más es mil dólares mil lotes ok mil hasta mil lotes se pueden abrir en caso de nvidia ok repito el primer tec profe va a ser 500 a secas ok y el segundo tec profe ok que es un poco más a mediado plan plazo sería 505 a secas también 505 el segundo objetivo de nvidia ok ok perfecto primero objetivo 500 segundo objetivo 505 ok el primer objetivo son más o menos 10 dólares de subida en caso de el segundo objetivo es unos 15 dólares de subida ok correcto correcto eh bueno nvidia reporta hoy a ver no reporta reporta hoy reporta hoy pero a ser marcado en el mercado y mañana reporta es alibaba en el premercado ok ahora vamos con alibaba cuando el mercado cuando normalmente el mercado nos procedemos un día antes ok ok bien bien bueno en caso de alibaba tenemos un consenso de 20 analistas escucha mal de nuevo escucha mal de nuevo un segundo hola 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 prueba de sonido hola hola prueba de sonido bueno seguimos hay un consenso en casos de alibaba de 20 analistas uno solo se abstiene de posicionarse y éste de resto ok en realidad son 21 analista uno se abstiene de posicionarse y otros 20 están comprados en Alibaba, o sea, que esto es algo rotundo, ¿ok? Actualmente el precio es 260, la proyección, si sigue así, es que llegue a 278 y los más optimistas piensan que puede llegar a 316, ¿ok? Eso es con respecto al análisis fundamental. Estamos en caso de lo que es el análisis técnico, ¿ok? Si estamos hablando de análisis técnico, vamos a poner, digamos, semanal, mensual. Vemos objetivos, digamos, exagerados también, 327. Yo me voy a quedar con la segunda resistencia de la primera resistencia del pliegue Fibonacci, ¿ok? Que es 264, pero lo voy a hacer a secas, ¿ok? 264. Y el segundo objetivo con el que vamos a trabajar va a ser 264, ¿correcto? Que es la primera resistencia del pliegue Fibonacci, del indicador Fibonacci en periodo mensual, ¿ok? Y voy a dar un segundo objetivo, pero esto es a mediado plazo, ¿eh? Para dejarlo 2-3 meses, para que sepan, para que sepan, ¿ok? Que va a ser la primera resistencia del indicador clásico, ¿ok? Que es 274. Estoy dando, digamos, objetivos espigados, ¿ok? Entonces, van a tener paciencia para llegar hasta el Tech Profit. Listo. Entonces, primer objetivo de Alibaba, ¿ok? Dijimos 264 a secas, le damos comprar al mercado, ¿ok? Un poco más de 3 dólares de recorrido, ¿ok? Luego, si es verdad que el segundo objetivo es bastante espigado, ¿ok? Estamos hablando de unos 14 dólares de recorrido a este punto de partida, tomando en cuenta que ya está en máximos históricos, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta, pero, digamos, la verdad que Alibaba está beneficiándose mucho de todo esto. Por lo tanto, tiene muy buena proyección de subida. Nosotros vamos a ir al segundo objetivo, 274 secas. Pero, esto es un objetivo solo dirigido para clientes con cuenta de más de, por lo menos, 20.000 dólares de equidad, que le parece que quita mantener esto a largo plazo, ¿ok? Entonces, nos fuimos a 274 dólares, segundo objetivo. Primero objetivo, 264. Segundo objetivo, 274. ¿Ok? Correcto. Correcto, Pablo. Puedes recoger ganancias, digamos, incluso antes del segundo objetivo y volverte a posicionar, ¿ok? Si te gustas, en caso de Alibaba, Alibaba, el segundo objetivo de Alibaba va a ser el que más va a tomar tiempo en llegar al objetivo. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito, una antesala de lo que vamos a hablar nosotros mañana con Apple. Bueno, con Apple el viernes. Detalles, estimado Manuel, que me habías preguntado, el tema de 5G de Apple, que, digamos, puede desplazar esta tecnología, dejarla como, digamos, para hablar de béisbol. Un ejemplo de béisbol, como, digamos, un strike tirándole, en caso de las empresas que invierten en tecnología 5G, ¿ok? En tecnología 5G, con lo que está planteando Apple. Apple va a dividir sus acciones entre 4, ¿ok? De eso vamos a dar detalles el día viernes. Y en caso de Tesla, que vamos a hablar mañana, la va a dividir entre 5. Esto es, digamos, una oportunidad de inversión muy buena. Y tenemos que, digamos, aprovecharlo. Mañana vamos a dar detalles. Yo pienso, mañana no vamos a abrir operaciones. Solo vamos a exponer la idea de inversión. Yo los invito a todos. El webinario es abierto para que participen y puedan entrar a este webinario, que por lo menos es bastante interesante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, listo. Entonces, por ahora, esos son los objetivos que dimos en caso de NVIDIA y de Alibaba. ¿Correcto? Mediado plazo, especialmente el segundo de Alibaba. Dejar trabajando. Y nos vemos mañana. Tenemos doble webinario. Tenemos peticiones de subsidio temprano, si no me equivoco, a la 1 y 15. Y luego, más tarde, vamos a tener el de Apple. ¿Ok? Todos esos detalles, Manuel, te los vamos a dar el viernes. No, en caso de este es la mañana. ¿Ok? Bueno. Entonces, mucho éxito en el TED y estamos en contacto. Hasta luego. Bye, bye, bye. No, 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 no.